Aunque tú te vas, yo no te dejaré Aunque tú me dejes, yo no te olvidaré Y el verdad lo sé, que yo te fallé Y eso lo sé, perdóname, por favor La verdad que yo lo sé, mi reina que te fallé Solo dame tu perdón y contigo yo estaré Yo quisiera estar contigo, mirar junto a las estrellas Contemplar tu linda cara y mirarte que eres tan bella Por favor regresa a mí, te quiero tener aquí Porque si no estás en mí, no sé qué sería de mí Por favor regresa amor, te quiero ver por favor Porque si no estás amor, no sé qué sería mejor A lo mejor sería mejor dejarte allá por favor Porque si olvido el amor, quizás me sienta mejor Si ayer todo fue mejor, mañana quizás peor Pero si olvido el amor, quizás me sienta mejor Aunque tú te vas, yo no te dejaré Aunque tú me dejes, yo no te olvidaré Y el verdad lo sé, que yo te fallé Y eso lo sé, perdóname, perdóname, por favor Solo recuerdo esos momentos que contigo yo viví A tu lado compartí y en la cama te partí El cabello con los huevos y las ganas de besar tu boca Y quiero que me perdones, te extraño mi linda loca Yo quiero que me perdones, yo no lo volveré a hacer Recuerda que soy un cel y me puedo comprometer Ya no quiero más mujer porque tú eres quien me sofoca Quiero besarte el cuello y te extraño mi linda loca Yo no volvería a fallarte, sin ti todo es diferente Y al no tener tu cuerpo nunca saldrás de mi mente Porque la verdad te extraño y tu boca a mí me hace falta Y al no tener tu cuerpo tu amor a mí me resalta Aunque tú te vas, yo no te dejaré Aunque tú me dejes, yo no te olvidaré Y el verdad lo sé, que yo te fallé Y eso lo sé, perdóname, perdóname, por favor Esto es sentimiento, David bueno desde la O Yeah La verdad que me dejaste putrao Bien loco por ti, mami chula Me computaste y me dejaste malgaito Por favor, vuelve a mí Que es lo que, que es lo que Páralo, pa' yo grabarlo de nuevo la letra